Para restar un número a una fracción, el método más práctico es primero colocar esta misma fracción. Ahora este menos viene justo aquí, igualito. Ahora se multiplica esta diagonal 4 por 1, 4, y ese resultado 4 viene aquí arriba. Arriba restamos 10 menos 4, 6, y abajo 4. ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 6 entre 2 es 3, y 4 entre 2 es 2. Así que arriba quedó 3, y abajo quedó 2, y esto sería el resultado final.